¿Quién no ha escuchado ese viejo mito de que gatos y perros son enemigos naturales? Pues no puede ser nada más diferente que la realidad. Si has experimentado tener a estas dos especies como mascota en tu casa, estoy seguro que podrás confirmar que en vez de enemigos terminan convirtiéndose en los mejores amigos. Espero que la historia de este video nos deje un lindo mensaje. Y no recuerde lo antes dicho, perros y gatos pueden vivir juntos sin ningún problema. Milly y Lupin son los protagonistas de esta divertida historia. Milly la gata y Lupin el perro viven juntos hace muchos años, y según comenta su dueña Amanda Akmin, son inseparables. Juegan, comen y hasta duermen juntos. Pero recientemente pasó algo que casi rompe su amistad de años. Resulta que Amanda decidió llevar a Lupin a la peluquería. Su pelaje estaba bastante largo y desordenado, por lo que quiso consentir a su querido perrito con un bello corte de cabello. Lo que no se esperaba Amanda era la reacción que iba a tener Milly. En un video que subió a las redes sociales se puede ver lo más divertido. Milly no reconoció a su amigo cuando llegó de la peluquería y tuvo la reacción más hermosa y divertida. La gata estaba sumamente sorprendida. Pensó que era un perro desconocido y al verlo dentro de su casa no pudo evitar tomar una posición defensiva. El tierno video se hizo viral rápidamente y sacó muchas sonrisas a los amantes de los animales. Amanda comentó que después de unos cuantos minutos, los dos volvieron a jugar como siempre lo habían hecho. Simplemente fue una divertida confusión que sacó muchas risas. Este video, además de ser gracioso, nos recuerda lo antes mencionado. Perros y gatos pueden ser amigos sin importar lo que piensen los demás. Gemma López Aguado, veterinaria de Barcelona, comentó lo siguiente. En el caso del perro y del gato, en el desarrollo de la conducta social, hay un periodo de socialización especialmente importante. Comprendido entre las 3 y las 12 semanas de edad para el perro y las 12 y 9 semanas de edad para el gato. Esta etapa de socialización es el proceso mediante el cual tu mascota se acostumbra y aprende a reaccionar de manera adecuada frente a otras especies. Sin dudas, esta información es muy valiosa y nos hace comprender mejor por qué algunos gatos y perros se llevan mejor o peor. Pero la finalidad de este video es comprender que si hacemos lo correcto y socializamos a nuestras mascotas a una edad adecuada, pueden ser amigos de cualquier animalito. Solo tenemos que enseñarles que todos podemos convivir juntos sin importar nuestras diferencias. ¿Qué tal te pareció la reacción de Millie? ¿Tienes la fortuna de vivir en una casa junto a perros y gatos? ¿Cómo se llevan entre ellos? Dímelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!